¿Qué es la premiación para 30 kilómetros? El boleto de avión del corredor le ofrece los 950 euros, le ofrece 5 noches y 5 días de alojamiento con comida y hotel pagado, pero si ellos quieren ir una semana antes, hay otra carrera que se llama Tion Dixens, que igual les ofrece 250 francos suizos por llegar 8 días antes y correr su carrera, o sea tenemos un doble bono, que es correr Tion Dixens y correr cierre sin algo, y serían 15 días todo pagado en Suiza. Más que nada se le va a dar el premio al primer y segundo lugar varonil, y se le va a entregar el otro premio a la primera mujer, bueno, la primera mujer se da credora al premio, si es que llega dentro de los 40 minutos después de que haya llegado el primer hombre, si llega al 40.10 no se le va a dar el premio, porque como lo dijimos hace rato, nos exigen que vayan los mejores de México. Tenemos un premio adicional para los mejores atletas oaxaqueños, ya que firmamos un convenio con la carrera de baja, que es una empresa que se llama Ronde World, y organiza esta carrera por etapas en La Paz, Baja California, y es correr en la playa, dentro de sus barrancas y toda la orilla del mar. Son una semana de competencia y ofrece lo que es el traslado dentro de Baja California, el hospedaje y la alimentación, únicamente los competidores deben de pagar su boleto o su ticket de avión y de regreso a La Paz. Entonces, aproximadamente te cuesta como 3.000 pesos, y bueno, es un super premio que se les da también. Tenemos inscripciones en línea, en Boletópolis, vía transferencia bancaria, y bueno, para la gente de Oaxaca, tenemos en Plaza Mazari y en la agencia de viajes Mandolis. Para la gente de Puebla, tenemos en la tienda deportiva Track & Trail, y en Puebla, en Tehuacán, en el centro tornillero de La Mixteca, son nuestros puntos de inscripción, y bueno, ya tenemos el equipo A de 500 competidores, y únicamente sobran 100 lugares. Tenemos gente que viene de Coahuila, de Chihuahua, de Baja California, de Monterrey, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, y tenemos extranjeros que vienen de España, vienen de Francia, vienen de Estados Unidos, y vienen de Cuba. Es una experiencia única. Desde el momento de la salida, sale con la canción Mixteca, y es un sentimiento que te enchina la piel, y cada paso que das, cada zancada, es una experiencia. Ves a tu derecha, ves a tu izquierda, y ves unas montañas, y unos paisajes impresionantes, que siempre te da gusto volver a venir, y más que nada por la atención de la gente, la amabilidad, es lo que los hace regresar a todos. Ya saben la marca, Trail de la Mixteca, presentada por Salomon México, y bueno, nuestras playeras siempre han sido diseñadas con un toque especial oaxaqueño, que es lo que las ha caracterizado, y este año pues, dentro de la región Mixteca, siempre hay coyotes, y en este animal endémico nos basamos este año, y bueno, lo tratamos de convertir en un alebrije para que luciera mucho más. Como les dije, son 30 y 12 kilómetros. Los patrocinadores tenemos este año a Amigo, Headweather, a Hex, que son polvos de hidratación, a Running Life, que es una empresa que también se dedica a hacer carreras deportivas, a Fotosport, que es nuestro patrocinador en fotos, al CDI, a Powerade, a Ciel, a Deporte Habitat, que es una tienda que está ubicada en Guadalajara, y al equipo Corre Mejia, que es el que lo organiza, y bueno, más que nada, a la marca Salomón, que es nuestro patrocinador oficial. A Baba San José, a la Secretaría de desastres de televisión que está ubicada en Guadalajara, a la marca Salomón, que es un la marca que está ubicada en Guadalajara, y al ¡suscríbete al canal! Para elière aluno con algún K太ambe,